Los artilleristas En este video concierto saludando a la gentecita de la central ¡Ay, locura papi! Oye, Luz Marina ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, locura papi! ¡Ay, locura papi! ¡Ay, locura papi! Los artilleristas Los artilleristas Música, careverda Música, careverda Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Seguimos al ambiente Seguimos al ambiente Seguimos al ambiente El Stories Los móvados presentes Los beardos Música, careverda Música, careverda